Interviene ahora Rafael Ventura, con él la homenajeada en cumpleaños, la bella Mabel. Estaba recibiendo un abrazo de esos que son sinceros, que le llegan más que al pecho al alma y cuidado para los morbosos del programa, que lo digo con todo el corazón y el alma de él. No por nada, porque dije esos abrazos que más que el pecho llegan al alma, porque son sinceros. De gente que te demuestran amor y cariño todos los días. Hola señor Ventura, por favor yo quisiera... Quiero felicitar sinceramente a Mabel. De mucha ropa todo esto. Una compañera que he aprendido a apreciar y a valorar aquí, porque cosas que ustedes no ven y que uno se da cuenta es que es una persona con una gran sensibilidad social y un gran ser humano. Yo doy gracias a la vida que me la ha puesto aquí en el programa. Aprovecha este Ventura. Otro brazo sincero. Quiero confesar que me sacó una lagrimita usted ayer. Me sacó una lagrimita usted ayer. Y usted que Ventura no... Primero no es tan emotivo. Y nunca lo había visto escribir en... Escribí porque mi teléfono está cortado. Nunca lo he visto escribir en Instagram. Mi teléfono está cortado. Y me escribía un mensaje que para yo entender que era Ventura, yo le pregunté a mi papá siete veces si yo había bebido. Papi, ¿tú estás segura que yo no he bebido? ¿Estás seguro que yo no he bebido? Y leí el mensaje, y leí el mensaje, y era tan hermoso. Que de verdad que me sacó la lagrimita. Mira, el jueves... Ya, ya no sabe qué decir. Y el jueves... Me olvidaron los temas, Ventura. Ponme la foto, Ruski. El jueves tuvimos... Al doctor Cruz y Minial le hicieron una intervención en la vista, poniéndole... Ponme el video. Doctor, la foto o el video, Rafael Ventura. Sí, mira, óyeme, esa operación que le están haciendo a ese señor aquí, yo quedé totalmente impactado de la tecnología que hay en el centro del glaucoma que está frente a la clínica Cruz y Minial en la Ortega y Gasset. Óyeme, ahí conmigo ahí, le abrieron una parte del ojo y le metieron, óyeme, un lente intraocular. ¡Madre mía! Para que no vayan a sufrir de astigmatismo, ni de miopía, ni de glaucoma, ni de nada. Y de ahí, el doctor salió viendo como Steve Optin, este... El hombre nuclear. El hombre nuclear. El hombre con él al otro día. Sin sangre ni nada, una cosa increíble, hermano. Cuando lo estaba operando ahí, yo viendo en un monitor, una cosa... eso hay que verlo, eso hay que verlo. Que uno no cree que esa tecnología está aquí en el país. A mí me dijeron, yo tengo una, como una pequeña... Ah, él me dijo a ti que eso te lo eliminan. De uña, aquí en este ojo. Pero un, un, ¿cómo se llama? Un odontólogo de los ojos. Un oftalmólogo. Odontólogo de los ojos. Señor, porque usted no puede traumatizar a una gente, me dice... Sí, eso te lo hace, mira, va a botar mucha sangre. Ah, no, no, no. Ah, bueno. Sangre a mí, o sea, cuando me mencionaron sangre. El médico de los ojos se llama oculista. ¿Eh? El médico de los ojos se llama oculista. Muy bien. Un oftalmólogo. Continúa, Aventura. Sí, los oculistas... ¿Qué barbaridad? Eh... oftalmólogos. Mira, ayer en Colombia ganó el no. Yo dije que muchas veces hay que tener más valor para la paz que para la guerra. Porque en la paz usted libra una guerra con su interior, con sus demonios internos. Durante 50 años de conflicto, ahí se alberga mucho deseo de venganza, de resentimiento, de odio. Porque lo que hay que entender es que no se está buscando justicia, sino la paz. Son dos cosas diferentes. Ahora, a las personas que quieren, que tienen resentimiento, van a tener que librarse de él para poder conseguir la paz. O continuar eternamente en una guerra sin fin. ¿Qué pasa ahora? El no ganó. ¿Qué pasa ahora? Mira, ni siquiera los que propusieron el no estaban preparados para ganar. Lo que pasa es que hay un resentimiento interno de personas que quieren que metan presos los guerrilleros, y eso no se manifestaban con el sí o con el no, pero votaron por el no. Y al parecer se cometieron errores comunicacionales, Ventura. Parece que el sector del gobierno, lo que proponaban por el acuerdo de paz, cometieron errores tácticos en los días finales, antes del... Pero, Hugo, Chequen, es más de un... Uribe quiere politizar el asunto, oye, Uribe quiere politizar el asunto. Ayer cuando yo vi el discurso de Uribe, empezó a hablar de impuestos y de que el gobierno no tiene... Una serie de cosas que no tienen nada que ver con el proceso de paz. Pero, Ventura, Chequen, Chequen. No tienen algo todos, es más de un 60% de abstención. Sí, pero, por ejemplo, mira, Uribe, hay que tener cuidado porque el proceso de paz, sobre todo, eso es de los colombianos, hay que dejar que ellos lo manejen, pero que no se manipule y que no se quiera sacar provecho político porque lo van a contaminar completamente. Es un proceso para buscar la paz, no la justicia total. Pero hay que ceder, ¿eh? Sí, oye, no es un acuerdo ideal, pero es el posible. Eso necesita muchas grandezas de la parte que no sé si el ser humano... Está preparado. No, no, que tiene que luchar con sus demonios internos para poder vencerlo y poder encaminarse hacia una verdadera paz. Una verdadera paz tiene que ser sin resentimiento, sin odio y sin deseo de venganza. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Tremenda frase de Silvio Rodríguez, señores. Miren, por último, quiero... Mira, la ley monetaria y financiera, en su artículo 27, así como la constitución de la República, en su artículo 229 y 230, dice que la unidad monetaria nacional es el peso dominicano y que solo tendrá circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos y las monedas acuñadas por el Banco Central con la garantía ilimitada del Estado Dominicano. En el turismo, los proveedores de bienes y servicios, los seguros, inmobiliarios, restaurantes, clubes, dealers de vehículos, muchos cobran en dólares y eso es ilegal. Muchos ponen el precio en dólares a los vehículos y eso es ilegal. Usted tiene que hacer su cálculo de lo que usted gastó en dólares y poner el precio en pesos porque la unidad monetaria de la República Dominicana es el peso, no el dólar. Porque hay muchos sectores que quieren dolarizar la economía de una forma irregular y eso solamente se puede hacer a través del Banco Central que mandó a retirar los berifombos porque hay restaurantes incluso que te cobran en dólares. Así es. Hay hoteles que te cobran en dólares. Hay alquileres de vehículos que te lo alquilan en dólares. Y todo eso es ilegal porque la unidad que circula, que tiene fuerza liberatoria ilegal en la República Dominicana es el peso dominicano. Continuamos. El show sale para todos. Para todos sale este programa de televisión Ibarruiz.